Me compuse este corrido antes de que yo me muera para poderlo escuchar antes que me echen la tierra que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias pa' poderlos escuchar cuando los ten escuchando las bandas y grupos más me darán tanta alegría por los de a ellos cantar Estos bonitos corridos que han sido mi inspiración de un gran amigo de ustedes que compuse con amor para que ustedes lo escuchen por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo escribí yo estos corrinos porque yo no fui a la escuela y navegó pa' escribirlos pero los canto con gusto para que puedan oírlos Y así me la voy pasando componiendo mis corridos aquí nada más pensando para poder escribirlos esperando que algún día yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido pidiendo yo una disculpa a todos los radio oyentes si algún día ustedes lo escuchan no soy bueno pa' cantar pero le hacemos la lucha No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue por el que cultivo la hierba porque sembrando maíz ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí porque la entrego en costales y no me paso de vivo toriendo los federales discretamente y con calma reparto mis animales caigo en el cinto fajada una super muy bonita jamás se lo enseño a nadie solo si se necesita si al chicharro la hacen ruido luego la muerte vomita a nadie le hago confianza a nadie le hago confianza tengo mis razones a veces traigo a los guachos pisándome los talones cuando hay que partir el queso me tomo mis precauciones soy como el ave nocturno soy como el ave nocturno algunas noches ni duermo una rayota de metro a quien no le quita el sueño quiero el corrido de Anselmo con un conjunto cerreño con un conjunto cerreño y a la familia y a la familia Lucena su destinación les pido por la muerte de Josué que de este mundo se ha ido por la muerte de Josué José vivía en la aurora su novia en un campo morado pero el diablo nunca duerme porque aquí pasó algo raro siendo Yolanda su novia a su hermana se ha llevado ya que vivía con Elsa a Yolanda se llevó que las dos fueran hermanas eso nunca le importó no estaba a gusto con una quería vivir con las dos y aquí fue lo que a su sueño esto ya no le gustó como no quería problemas con su suedro se arregló tenía que olvidarse de una no podía tener las dos decidió vivir con Elsa y a Yolanda la entregó el día 12 de septiembre dos mil cuatro la tocó un domingo el bajo a campo morado con su niño y un amigo de regreso hacia la aurora se encontró con su enemigo los balazos de escopeta su suegro le disparó pero él también con su nueve once balazos le dio con la muerte entre sus labios de su hijo se despidió tus hermanos tan muy tristes también tu madre querida tu adicción por las mujeres te llegó a perder la vida en vida lo demostraste que tú siempre las podías porque la que te gustaba a tu lado la tenías para cantar el corrido nos quitamos el sombrero el de Moisés Guadarrama del estado de guerrero donde la vida señores no vale nada y no hay miedo sus enemigos temían porque él era muy valiente no le dieron tiempo a nada para poder defenderse así pues cobarde él se encontró con la muerte los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan con cariño te recuerdan tus amigos y familia sabiendo quién eras tú por ello estabas la vida saludo a Istepe Guerrero y a San Juan gente Bragada también a Santa Cruz México a la familia Estrada por todos esos contornos estaban sus camaradas de la palma a Michoacán es Gilberto y Fernando de apellido Chavarría estos dos gallos jugados sin tener duda ninguna esto ya está comprobado sus hermanos de Moisés en aquel bonito estado con un aprieto veta pasean sin mucho cuidado con el valor que se cargan nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachari fue su tienda Filogonio Guadalajara a su tío Moisés recuerda de aquellos hombres valientes no más los recuerdos quedan a la familia García de Veracruz recordamos a Eliazaria Felicia con gusto los saludamos se apoda uno el Pelabancas y el otro el Chacamentado son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado en Guerrero Camaradas saben que los esperamos para seguir en los jales en los que hemos trabajado en los que hemos trabajado en un avión pasajero viajaba yo muy seguido a la ciudad de Tijuana iré ahí por un camino para poderme cruzar a los Estados Unidos en busca de un buen trabajo para ayudar a mis hijos que se encuentran que se encuentran trabajando en los Estados Unidos y le doy gracias a Dios que iluminó mi camino el país americano el país americano a mucha gente ha ayudado con estos buenos trabajos que hacemos los mexicanos que cruzan de día y de noche de toditos los Estados saludo a las aeromosas y a los pilotos de mando y a todos los pasajeros que me vayan escuchando en este bonito jet en el que usted va volando no más el recuerdo con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido de una tragedia ocurrida oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado un toro fue su asesino sucedió el 13 de enero el 2008 corrida esa fue su mala suerte fue el destino que él traía hay luto en los corazones desde ese trágico día en ese rancho las palmas el famoso gavilán Don Marcelino Vicario su fama empezó a anunciar quien pensaba que ese toro a Camilo iba a matar en la colonia Obregón la fiesta se celebraba un pueblito de guerreros cerca a la ciudad de Iguana después de darme la muerte todavía lo pisoteaba llegaron de muchas partes estuviste acompañado a darte la despedida tu vida se ha terminado siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos fueron toda tu ilusión respetado en las apuestas porque eras hombre de honor tu muerte nos ha dejado a todos un gran dolor tus amigos donde quieran hombres muy reconocidos nacido en Apipilolco ahí fue su pueblo querido también ha dejado Llegaste Llegaste te conocí te fuiste y te lloré porque te me apareciste sabiendo que no eras fiel regresa regresame el corazón si quieres te lo entregué regrese otra vez la misma historia a sufrir por un amor soñando estar en tu gloria topé con un paredón No me arrepiento del tope, pero sí del tropezón Aún hacíamos la vida, con altas y bajas pues Las mañanas con su brisa, el día y su atardecer Que contento sonreía, aquel día que te encontré Aún te sueño en las noches, y me pregunto por qué La luna me dijo entonces, olvídala ya se fue En el corazón no se manda, los sueños son un placer Les reitero lo de antes, el tope no fue tan mal Le quedo un moretoncito, al corazón por amar Al verte me arriesgaría, aunque vuelva a tropezar Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido Que a la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las corías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Oye mi canto sincero, amigo Si haces dinero, gástate lo suficiente Porque no sabes ni cuándo, ni a qué hora llega la muerte Si cuentas con herederos, son pocos los que agradecen El muerto meten al pozo, el vivo le pega al gozo Dice un refrán conocido Cuando se tiene dinero, también te llueven amigos Hay que tener unos cuantos, pero muy bien escogidos La vida es una ruleta, donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfos, nunca te prives de nada ¿Por qué dormir en petate, si puedes comprar la cama? Que bueno que progresaste, y porque hiciste fortuna Tú nunca humilles a nadie Yo soy de aquellos que piensan, que todos somos iguales La muerte nos empareja, y de esa no hay quien se salve La vida es una ruleta, donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfo, nunca te prives de nada ¿Por qué dormir en petate, si puedes comprar la cama? Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño El que se necesita es tu. Co-chicharro la salmón Con un conjunto de la paz, mi pobre Y no lo quita el futuro Con un束. Lo que se necesita es tu joyas Una selber, a quien no le quita el sueño Y a quien no le quita el sueño Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Que tristes los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos Adiós yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres, me has separado Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza A una fiesta muy grande El día de mi santo, a todos quiero invitarles A mis amigos perrones, a sus domicilios La invitación va a llegarles A los que le hacen al jale, voy a prepararles Platillos muy especiales Para que baile la raza, norteño y mariachi La banda no ha de faltarme Antes de que yo me muera, disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiero el dinero, si al cabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna y no aprovecharon Se fueron al agujero Pero yo si me divierto, gozando la vida De todo lo que yo quiero No pienso en que les presumo el día de mi santo No quiero que traiga nada El gasto va por mi cuenta Nomás traigan gusto Para aguantar la parranda Nomás no olviden la fecha Al cabo el camino Hay muchos que ya lo saben Las puertas están abiertas Serán bienvenidos Los chicos también Los grandes Antes de que yo me muera Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiero el dinero, si al cabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna y no aprovecharon Se fueron al agujero Pero yo si me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Esos ojos y esa sonrisa Ese cuerpo que diseño Dios Me los voy a tatuar en mi pecho Para que se entere Que te amo mi amor Aunque dicen que esta fuerza es malo Y que mi sangre se contagió Ya te traigo insertada en mis venas Que en malas y buenas tu dueño yo soy Me han contado que traes pasaporte Y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que a mi puerta viniste a tocar No me pidas que un día te ignore Porque ni yo se si lo pueda lograr Tú lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar Soy el hombre más feliz del mundo Cuando pienso en tu cuerpo mujer Te imagino besando mis labios Y yo respirando tu aliento también Muchos niegan que me correspondes Y que son cuentos que invento yo Pero quiero que todos se enteren Que nadie te tiene más cerca que yo Me han contado que traes pasaporte Y mi sello le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que viniste a mi puerta a tocar No me pidas que un día te ignore Porque ni yo se si lo pueda lograr Tú lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar No me pidas que un día te ignore No puedo aguantar más dolor Hoy renuncio y tomo otro vuelo Ya no aguanto otra humillación Soy muy necio pero ya no puedo Ya sufrí con exageración Por tener en mi mente te quiero Sin piedad partiste mi corazón Pero ya recordarte no quiero Si en mi alma tenías unido Y en mis sueños un lindo castillo Puedes creer que ya no eres la reina Y hay un ángel de pelo bonito Que me besa y que me hace olvidarte Y las noches las pasa conmigo De rodillas te dije te amo Y me mandaste derechito al cerro Tú querías que yo más me humillara Mujer necia y de carácter feo Si en mi alma tenías unido Y en mis sueños un lindo castillo Puedes creer que ya no eres la reina Y hay un ángel de pelo bonito Que me besa y que me hace olvidarte Y las noches las pasas conmigo Y el veneno que un día me clavaste Va saliendo poquito a poquito Con los besos del ángel que tengo Si supieras que saben muy ricos De los tuyos pues ya ni me acuerdo Esta nena me besa bonito Ay amor no te imaginas como duele En mi alma aceptar que te perdí No hay nada corazón que me consuele No puedo acostumbrarme a estar sin ti Tu sonrisa era toda mi alegría Tu mirada la razón de mi vivir Sabiendo que sin ti me moriría No entiendo como te dejé partir No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando a mi almohada Me resisto a perderte Aunque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Era todo tan bonito entre nosotros No había nada que empañara nuestro amor No sé por qué razón nos separamos No sé por qué razón nos separamos Regresa te lo pido por favor No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando a mi almohada Me resisto a perderte Me resisto a perderte Aunque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Vamos a dejar este juego a un lado Jugar con la lumbre Jugar con la lumbre nunca ha sido bien Tengo a mi familia y estoy enamorado Pero sentí celos al no verte ayer Pusiste sin dudas a mis sentimientos Eres muy bonita, tierna y muy sensual Pero amo a mis hijos y a mi esposa tanto Que se me hace injusto hacerla llorar Si te hubiera visto en otras circunstancias Te juro sería la pareja ideal Siento mariposas cuando tú me hablas Y eso no lo siento con ninguna igual Por favor no me hables Ni me mandes textos Ella no merece que le engañe así Es tan inocente y me regala besos Este engaño injusto hay que ponerle fin Pusiste sin dudas a mis sentimientos Eres muy bonita, tierna y muy sensual Pero amo a mis hijos y a mi esposa tanto Que se me hace injusto hacerla llorar Si te hubiera visto en otras circunstancias Te juro sería la pareja ideal Siento mariposas cuando tú me hablas Y eso no lo siento con ninguna igual Por favor no me hables ni me mandes textos Ella no merece que le engañe así Es tan inocente y me regala besos Este engaño injusto hay que ponerle fin Vamos a dejar este juego a un lado Jugar con la lumbre nunca ha sido bien Tengo a mi familia y estoy enamorado Pero sentí celos al no verte ayer Pusiste sin dudas a mis sentimientos Eres muy bonita, tierna y muy sensual Pero amo a mis hijos y a mi esposa tanto Que se me hace injusto hacerla llorar Si te hubiera visto en otras circunstancias Te juro sería la pareja ideal Siento mariposas cuando tú me hablas Y eso no lo siento con ninguna igual Por favor no me hables ni me mandes textos Ella no merece que le engañe así Es tan inocente y me regala besos Este engaño injusto hay que ponerle fin Pusiste sin dudas a mis sentimientos Eres muy bonita, tierna y muy sensual Pero amo a mis hijos y a mi esposa tanto Que se me hace injusto hacerla llorar Si te hubiera visto en otras circunstancias Te juro sería la pareja ideal Siento mariposas cuando tú me hablas Y eso no lo siento con ninguna igual Por favor no me hables ni me mandes textos Ella no merece que le engañe así Es tan inocente y me regala besos Este engaño injusto hay que ponerle fin Esos ojos y esa sonrisa Ese cuerpo que diseñó Dios Me los voy a tatuar en mi pecho Para que se enteren que te amo mi amor Aunque dicen que tatuarse es malo Y que mi sangre se contagió Ya te traigo insertada en mis venas En malas y buenas tu dueño yo soy Me han contado que traes pasaporte Y mis sellos le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que a mi puerta viniste a tocar No me pidas que un día te ignore Porque ni yo sé si lo pueda lograr Tú lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar Soy el hombre más feliz del mundo Cuando pienso en tu cuerpo mujer Te imagino besando mis labios Y yo respirando tu aliento también Muchos niegan que me correspondes Y que son cuentos que invento yo Pero quiero que todos se enteren Que nadie te tiene más cerca que yo Me han contado que traes pasaporte Y mis sellos le quiero dejar Siempre fuiste viajera sin tope Que viniste a mi puerta a tocar No me pidas que un día te ignore Porque ni yo sé si lo pueda lograr Tú lograste que yo me enamore Por eso tu nombre me voy a tatuar Si te duelen las palabras que te canto No lo hago con el fin de ofenderte Simplemente es que estoy enamorado Y no encuentro la forma de entretenerte Son semanas y unos meses que han pasado Y las horas cada vez se hacen más largas Me imagino que te estrechen otros brazos Dándote todo el amor que yo te daba Ya mi cuarto no me alcanza pa' pasearme De una esquina a la otra esquina Estoy en ti pensando Ya no encuentro ni que canción dedicarte Pa' que sepas que yo sigo enamorado Dedicándote canciones en la radio Me aseguro que me tengas en tu mente Si no quieres que te cante pues me callo Solo regresa conmigo simplemente Hay momentos que le pregunto a la luna Si estás sola yo quisiera estar contigo Y aclararte todas, todas esas dudas Me dejaste acostumbrado a tu cariño Ya mi cuarto no me alcanza pa' pasearme De una esquina a la otra esquina En ti pensando Ya no encuentro ni que canción dedicarte Pa' que sepas que yo sigo enamorado Dedicándote canciones en la radio Me aseguro que me tengas en tu mente Si no quieres que te cante pues me callo Solo regresa conmigo simplemente A una fiesta muy grande El día de mi santo A todos quiero invitarles A mis amigos perrones A sus domicilios La invitación va a llegarles A los que le hacen al jale Voy a prepararles Platillos muy especiales Para que baile la raza Norteño y mariachi La banda no ha de faltarme Antes de que yo me muera Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiero el dinero Si al cabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna Y no aprovecharon Se fueron al agujero Pero yo si me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero No pienso en que les presumo El día de mi santo No quiero que traiga nada El gasto va por mi cuenta Nomás traigan gusto Para aguantar la parranda Nomás no olviden la fecha Al cabo el camino Hay muchos que ya lo saben Las puertas se están abiertas Serán bienvenidos Los chicos también Los grandes Antes de que yo me muera Disfruto la vida Porque me gusta rifarme Para que quiero el dinero Si al cabo la vida Con nada puede comprarse Muchos hicieron fortuna Y no aprovecharon Se fueron al agujero Pero yo si me divierto Gozando la vida De todo lo que yo quiero Llegaste Te conocí Te fuiste Y te lloré Porque te me apareciste Sabiendo que no eras fiel Regresame el corazón Sin querer te lo entregué Otra vez La misma historia A sufrir por un amor Soñando estar en tu gloria Topé con un paredón No me arrepiento del tope Pero si del tropezó Aún nacíamos la vida Con altas y bajas Pues Las mañanas con su brisa El día y su atardecer Que contento sonreía Aquel día que te encontré Aún te sueño en las noches Y me pregunto por qué La luna me dijo Entonces Olvídala Ya se fue En el corazón No se manda Los sueños Son un placer Les reitero Lo de antes El tope No fue tan mal Le quedó Un moretoncito Al corazón Por amar Al verte Me arriesgaría Aunque vuelva A tropezar Vengo de la mera sierra Estoy alegre Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además Soy de palabra Lo que digo Lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas Las respeto Las respeto Su cariño Me lo gano Como todo un caballero Los amores A la buena Son mejor Que con dinero Soy el hijo De la sierra Y traigo Y traigo mis carros Nuevos Me gusta bailar Mi cuaco Cuando voy A un jaripeo Siempre dinero En la bolsa Y a la mujer Que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Soy el hijo De la sierra Y traigo mis carros Nuevos Me gusta bailar Mi cuaco Cuando voy A un jaripeo Siempre dinero En la bolsa Y a la mujer Que más quiero Oye mi canto sincero Amigo Si haces dinero Gástate lo suficiente Porque no sabes Ni cuándo Ni a qué hora Llega la muerte Si cuentas con herederos Son pocos Los que agradecen El muerto Meten al pozo Y el vivo Le pega el gozo Dice un refrán Conocido Cuando se tiene dinero También te llueven amigos Hay que tener unos cuantos Pero muy bien escogidos La vida es una ruleta Donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfos Nunca te prives de nada Porque dormir en petate Si puedes comprar la cama Que bueno que progresaste Y porque hiciste fortuna Y porque hiciste fortuna Tú nunca humilles a nadie Yo soy de aquellos que piensan Que todos somos iguales La muerte nos empareja Y de esa no hay quien se salve La vida es una ruleta Donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfo Nunca te prives de nada Nunca te prives de nada Porque dormir en petate Si puedes comprar la cama Y de esa no hay quien se salve ¡Gracias! ¡Gracias!